Pues... ¿qué hemos quedado? Naoto y Chie, ¿qué traje les ponemos? Puntos suspensivos. Puedo sentir definitivamente la presencia de Nanako-chan aquí. Pero... ¿cómo digo esto? ¿Cómo pongo esto? Algo parece raro, algo se siente raro. ¿Este sitio realmente salió del corazón de Nanako-chan, verdad? Te puedo decir que sí. O sea, sí. Entonces, ¿por qué algo parece raro? Como que no pega. No hay algo de mujer para Naoto el traje de gato, creo y ya está. Que yo recuerde. Vamos a ponernos traje de Gokan, aunque hubiera molado más que tuviéramos todos el traje de Gokan. El traje de Gokan también cambia la frase y la pose del final. O sea, que eso es bueno. Yukata para Chie, traje de Halloween, ya lo hemos visto antes. Traje de cheerleader. Creo que ya lo hemos visto, a lo mejor no. El traje de Kung Fu es el traje este chino rojo. Neo Featherman. Creo que no hay nada raro. El bikini, el traje del jersey de deporte de Yasogami. No hay nada nuevo realmente. ¿Qué nos ponemos? 1, 2, y 3. 3, 2, 1. ¿Qué nos ponemos? Pop Bikini. Si pusiera la música de la batalla del 3, por por eso los trajes molaría ya, pero no. No lo ponen. Sería lo que más molaría. El bikini. Dos veces, pues ya está. Naoto. ¿Qué nos ponemos? Traje de agente, han dicho por ahí luego. Traje de agente, pero no tiene ningún traje más de tía que yo recuerde Naoto por ahora. Ropa de verano, pero es la ropa de tío de verano. Jersey de deportes. Traje de Neo Featherman, que es uno del traje de tío también. Traje de agente. El Jibay de festival, que es el traje que llevan el festival los tíos. El traje de Halloween es el único traje de tía. Y el traje de animadora, que realmente de animadora tiene poco porque es el traje de Wendam de los tíos, que también tenemos nosotros. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de cheerleaders. Solo porque sí. Porque ese tengo combinación con todos. Me pongo el traje de Gokka en el piso siguiente. Y ya dejamos de cambiar de trajes como mamarrachos. Pero el traje del escuadrón de dar ánimos, que son los Owendan estos japoneses. Y dice que es traje de animadora, pero no. Naoto va también de Owendan o como se llame eso. ¿Yosuke? Vamos a dar ánimos. ¡Osu! Sí, soy un bancho. Esto me hace sentir lo de Bancho, no sé qué significa, pero es algo de lo de Wendan, supongo. Esto me hace sentir poderoso, tío. No he llevado un Hachimaki, es como se llama el traje, imagino, desde el día de deportes en la escuela elemental. ¡Oh, sí! Tú también te has cambiado, Anime-kun. ¡Wow! Un traje de Wendan, tienes que estar animado. Se te ve bien en él. Tu persona se parece más o menos a esto. También. ¿Debería llamarte capitán? Bancho es como el traje de jefe del grupo de macarras, es verdad, el típico traje de este como de los moteros. No me acordaba, es cierto. Aunque sigue quedando raro. Es como el traje de Kanji, básicamente, morado, sí. Parecido. Chie, que es la única que va de animadora, ¿de verdad? Ya me he cambiado. ¿Te gusta mi traje de animadora? Y esta frase cambia por estar en relación con Chie, si no tendría otra frase, pero como estamos a nivel 10, siento como si quisiera animarte para siempre. ¡Oh, tú también te has cambiado, Anime-kun! ¡Wow! Realmente te pega. O sea, ¿era eso Wendan en tu última escuela? Si me animaras, me animaría tanto a pelear. Y Naoto, quiero aburrirse. Me he cambiado. No creo que este traje de Wendan realmente me pegue ya, porque es que en la descripción ponía traje de animadora, nos has engañado a todos. Se refiere a Izanagi, claro, su persona normal, su persona primera, la suya realmente, Izanagi. Ah, mira, tiene frase con Chie también. Algunas veces, si llevas a cierta pareja, tienen la frase cambia. ¿Por qué no llevas un traje de animadora en su lugar? Apuesto a que estaría genial en él. No, gracias. Pensándolo mejor, me podría acostumbrar a llevar esto. De todas formas, veo que también te has cambiado, Anime-san. Es un Choran. Un Gakuran más largo. He entendido dos o tres de las palabras que me has dicho y ya no más. Me pregunto, ¿se supone que es un traje de Wendan? Te queda muy bien. Tienes una persona que se parece a eso, ¿verdad? Tal vez se te quede bien porque se parece o representa a tu corazón. Lo que tú digas, ha sido todo muy confuso y deja de decir nombres de cosas que no sé qué son. Porque son cosas en japonés. ¡Oh, Senpai, te has cambiado! ¿Es un traje de Wendan? ¿Realmente haces que ese traje funcione? Tampoco ha dicho gran cosa, pero vale. Continuemos entonces. ¡A la carga! ¡Uh, nuevo! Débil al viento, no lo puedo creer. De repente será útil... El... Solo tengo Garudine y no más Garudine. Guárdate el turno. Paso. Pero de repente... Josuke se ha vuelto útil. ¿Y por qué eres más rápido? ¿Cómo es que Naoto es más rápida que Chie? Y Josuke más rápido también que Chie, si siempre ha sido Chie la que atacaba primera o yo. Ha cambiado totalmente los roles y no sé por qué. Ahora somos los dos más lentos. Porque siempre era o yo o Chie los primeros. Porque Chie tiene mucha agilidad, es su cosa. Pero no. Ahora somos los últimos y no sé cuándo ha ocurrido. No me interesa realmente nada de esto, así que dame lo que sea. Experiencia. Recuperar algo de SP que no me viene mal. Crazy Chain. No sé ni lo que hace. Pero mola que todo su mazmorra sea. Voy a aceptar que soy una tía, pero me voy a seguir vistiendo exactamente igual. Salvo que me des el traje a posta. Devil or Fuego. Joder. ¿No tienes técnicas contra muchos enemigos? Mejidola, que le follen. Yo tengo fuego. Me vale con eso. No tiene técnicas en grupo, lo cual es una pequeña lástima. ¿Qué hace el viento aquí? Yo creo que está a nivel 9 de hace un millón de años. El tío no piensa subir. A la me vale. Se han muerto. Pero que yo sea el último es lo peor. Porque yo tengo todas las debilidades de los enemigos, pero no las puedo usar porque no participo. La mitad de las veces. Cambiar a persona me da igual. Dame dinero. Sigamos entonces. Pero bueno, tampoco hay gran cosa que hacer aquí. ¿Por qué ahora soy yo el primero? ¿Tengo hielo? Creo que no tengo hielo. Vaya por Dios. ¿Tengo a Nicolas Cage? Supongo que eso valdrá para algo. Me voy a cambiar a Nicolas Cage solo porque puedo. Y utilizaré... ¿Qué tengo? Aeon Rain. Me vale. Aunque esperaría poder mejorarla. Que solamente es daño medio. ¡Qué crítico más te folla! ¡Teddy! Te hemos dicho que te vayas a casa. Tienes nivel 35, pero tira. Hasta que la caballería... Hasta que Teddy... Se ha gustado. Porque ahora ha vuelto al combate. No tengo hielo contigo. Creo que me puedo esperar un poco. Sí, ¿cuándo eres la más lenta? No tiene nada sentido. ¿Qué cosas? ¿Cuándo...? La vieja sigue en el río, sí. Y ahí se va a quedar, me parece, hasta que se ahogue. Me cago en... ¡Ah, por él! Gracias. Y creo que la pose cambia también. Muchos de estos trajes me cambian la pose. Bonito. Ven con papa. Tiene 51 de agilidad. Tengo que mirar a mí el resto de mi equipo. No puede ser. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tarukaja. Esto se queda obligatorio. Más crítico se queda obligatorio. High counter se queda obligatorio. Heakwave. Ojalá tuviera algo mejor. Rain y Death se va a la mierda. Es daño severo contra un solo enemigo. Los jefes van a disfrutarlo en su cuerpo. La mano de Dios. Y luego, Angen yasta, que no tengo ni la mínima idea de qué coño es. Nivel 74, ya lo veremos. Mano de Dios es bueno. Mano de Dios es cojonudo. Si la mitad de mis personas físicas van a tener mano de Dios todas, porque mano de Dios está cheto. Mano de Dios, son chetos. ¿Qué os afecta? Viento me vale. ¿Tengo viento? No tengo viento con ninguna, lo acabo de recordar. Ataque, Nicolas Cage, entonces. Qué vaya mierda de ataque. Débil a la luz. En otras palabras, Mejidola. Y ahora sí. Mara... ¿Cómo se llame? Ataque Yosuke. Buen trabajo. Vamos, compañero. Ahora no estamos trasvestidos y se siente mejor en el combate Yosuke. Y su Flesh para todos. Ah, nada especialmente bueno. No quería cambiar esa carta. Quería descartar, aunque Trono creo que no lo he llegado a tener nunca. Puede servirme para algo. Alguna fusión buena saldrá de eso, supongo. No, he subido de nivel. Tenía que solo he ganado mil de experiencia. Bien, supongo. Pues vamos, pero vuelvo a estar perdido y no sé cómo se seguirá al siguiente piso. Y no me han dado ningún Gojo M todavía que yo me haya dado cuenta. Tengo un ojo medio abierto a ver si me dan algún Gojo M, pero no va a caer esa breva. Me lo estoy temiendo mucho, mucho. Para arriba. No Gojo M para mí. Y ya me dirás cómo voy a volver cuando llene todo el inventario de personas para fusionar. O si me quedo con poco SP, que dudo que ocurra, pero bueno. Porque honestamente voy bastante sobrado de nivel. El farmeo del otro día fue bastante extensivo. Así que no creo que haya mayor problema, pero... Aún así me gustaría volver por fusionar personas. Algo puedo sacar en claro. ¿Por qué otra vez vosotros? Atom Smaser tengo que hacer. A ver si le entra pánico. Ataque a Nicolas Cage. Interesante. Este viral electric nadie le importa. Blight. Veneno. Y ahora sí. La gente tiene la velocidad al revés de como me gustaría. Atacarle a ese, por Dios, ya se morirá. ¡Ah, eso te hizo siempre! ¡Sí, me levelé! ¡Uh, escape certero! Ojalá fuera para escapar de la mazmorra. Pero es para salir de las peleas. Es capaz de escapar de casi todas las batallas. Y luego, canción del vigor, creo que es recuperar vida o algo así cada turno o algo por el estilo. No súper especialmente útil Pero para los jefes se agradece Quiero que me cure Yosuke no Así mejor, vale Pero bueno A seguir farmeando ¿Qué tal? Bueno, a ver si encuentro la salida, que esto es un laberinto Esto lo he vivido ya Porque ahora soy el más rápido ¿Puedo tetragramming? ¿Sabes qué? Vamos a chetarnos en la fuerza Luego le tiro un blight Y a lo mejor se mueren y si no me hace falta Oh no Le afecta a la oscuridad y no le importa Absolutamente a nadie No ha valido para nada A lo que íbamos Ataque normalito Buen trabajo A pesar de enemigos nuevos por lo menos Ese crítico me ha venido bien para el sufle Carta de nivel 6 es bueno Mitad de experiencia no tan bueno Pero poder continuar es bueno Eso es malo Pues agilidad Nicolas Cage de alguna forma es el más rápido Disparo torrente creo que era bueno Mamudón Poderse librar de mudón y poder por lo menos matar a varias personas a la vez Que lo malo que tiene Naoto Tiene muy pocas técnicas para matar a varios enemigos a la vez Prefiere ir uno por uno gastando el tiempo de todo el mundo Es lo peor eso Mucha pérdida de tiempo para los jefes Honestamente mudón y lo otro da igual Pero para los grupos de enemigos es Mukansino Tener que matar a todos de uno en uno Todas sus técnicas un solo objetivo Un solo objetivo es Mukansino Vale Ahora sí Trajes de... No me acuerdo el qué Uh Cambio de color Ah Puedo oírla Esta tiene que ser la voz de Nanako-chan Está diciendo algo Pero está demasiado... Se ha quedado demasiado flojo para ver qué es Para entender qué es Senpai por favor encuentra dónde viene la voz O sea sigue dando vueltas como un mamarracho hasta que algo ocurra Bien Pero antes Cambiémonos de trajes Es importante Ahora sí Traje de... Gekko-kan Traje de Gekko-kan Era por estar todos a juego en la anterior Que me iba a poner el bañador Y qué habíamos dicho para Naoto Lo he olvidado Traje de cheerleader ya hemos visto que es mentira Traje de Halloween ya lo hemos visto Hay que cambiar El G-Bay de festival este Por ir cambiando El traje de agente le pegaría y tal Pero bueno Traje de agente o el traje de festival este Que sería la Yukata Pero no tiene Yukata Porque no Yukata para Naoto Oye En fin de año no se suelen poner Yukatas también A lo mejor se la pone No recuerdo honestamente si se pone o no Traje de agente o el traje del festival G-Bay Es el traje como de animador de festival este Joder Luego le cambiaré y le pondré el otro y ya está O sea que tampoco pasa demasiado Al traje de festival Que le den Le pongo el traje de agente en el siguiente piso Aunque hubiera pegado para ir de negro todos Pero el traje de festival es el típico traje Creo que los tíos también lo tenemos ese traje Solo por ver si lo tengo Un momento Vamos a ponernos el traje este de festival Vamos a ir Emparejaos mientras podamos entonces Entonces a Chile le pongo la Yukata este turno Yukata de festival Ya está Vamos Todos ¿Por qué la mía es de distinto color que el resto? ¿Y por qué la de Naoto es a cuadros? Lo de ponerse cuadros por cualquier excusa Es raro ya Naoto Pero bueno Es No sé Joder Hablar es con cuadrado Vamos al festival Del cielo Yosuke Un Jibai Intenté Intentamos vender estos durante una Feria De temporada Durante una venta de temporada En Juno es una vez Gran error Nuestro eslogan para venderlos Era Que esta temporada Sea una temporada De hombres No tiene traducción literal Da igual Es un juego de palabras Mi padre lo pensó En realidad lo dice alguna vez Tal vez lo repite alguna vez Oh sí Te has cambiado también Anime-kun Oh Así que llevas un Jibai algunas veces También No Pero vale Queda bastante bien Apuesto a que Estarías bien en un kimono también Ok Vamos al festival Chie Ah bueno La frase de su yukata Ya la vimos creo Pero creo que todavía no estábamos con ella O sea que a lo mejor cambia Está bien Me he cambiado esa yukata Aunque está bastante Pasa la Brisa Bastante Está demasiado aireada ¿No crees? ¿No crees que es un poco demasiado corta? ¿Tienes algún problema con ello? Tus trajes siempre muestran tus piernas No es lo mismo en este caso Yosuke No La frase se queda igual entonces Porque tiene combo con Yosuke Si no a lo mejor cambiaría Oh sí Tú también te has cambiado Anime-kun Es un Jibai ¿Eh? Wow Se te ve bastante masculino en él Nada nuevo Entonces Naoto Me he cambiado a mi Jibai Sensei Lo cual sigue siendo raro Ah Realmente funciona Contigo Eres Algo mona Es como Una especie de Historia de fantasmas Para niños Vieja Wow Se supone que eso tenía que ser un cumplido O no Veo que también te has cambiado Anime-san Un Jibai No me di cuenta de que podías Hacer que quedara bien eso Que te quedara bien Es bastante masculino Y ahora que te veo con él También veo que te queda bien Ah Me queda hablar con Joder Porque siempre lleva el triángulo Con Rise Oh ¿Te has cambiado Senpai? Ey Estás llevando un Jibai Se te ve bastante Masculino Actualmente no me dices nada interesante Rise Pero vale Débila el fuego No me digas más Que tengo de fuego No tengo Marahidine Cambiemos al perro entonces Era Yasufusa Tengo mag No tengo Marahidine tampoco Ah pues Nicolas Cage Que más da Tendría que ir uno por uno Me canso Atom Smasher Nope Es débil a la luz Qué interesante Mejidola Qué opinan del viento Tal vez afecte No Para nada Power slash A ese Y Va a ver si los mata a los dos Ese no está muy inspirada Usualmente su frase será más entretenida No sé qué ha pasado Del otro día a hoy Pero bueno Eh Hola Rise usualmente me avisaba a escondido A pasar algo cuando abro una puerta Mamá Esa es la voz de Nana Chan Espero que no hayas en mi jefe Mamá ¿Dónde estás? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me dejaste? No Vuelve No Vuelve Vamos a tener una conversación muy incómoda Cuando vuelvas a casa ¿Son estos ¿Los sentimientos de Nana Ko Chan? Pero no estoy soledad Tengo un papá conmigo Pero no estoy Solitaria Tengo papá conmigo Por la parte que hagamos en tu enlace social Te vas a contradecir muy rápido No, de hecho ya lo has hecho Por fortuna Si no sería súper raro todo lo que queda Da igual Sé que siempre llega tarde a casa Y nunca juega conmigo porque está tan ocupado No puede cocinar ni hacer la colada tampoco Intenta ser bueno aunque a veces da un poco de miedo Pero le amo, padre del año Hermano mayor está conmigo ahora también Así que no estoy sola No estoy No estoy sola Pero a la vez la mitad del tiempo sí Una niña pequeña Diciéndose a sí misma que no está solitaria para no venirse abajo Ese idiota Lo arruinaremos todo si actuamos tan tristes Tenemos que saludarla con una sonrisa Nana Chan Nana Chan Teddy lo estás arruinando ¿Qué ocurre? Algo no está bien Hay alguien más aquí aparte de Nana Chan Era débil al principio así que no podía estar segura Pero hay definitivamente otra persona aquí Y quien quiera que sea su poder Se está volviendo más fuerte Sí, sí, ya lo habíamos deducido Tío, ¿dónde iba a huir si no? Namatame ¿Podría ser Namatame? ¿Podría ser Namatame? ¿Se metió aquí después de que la corralamos como Mitsuo? Tal vez ¿Está deduciendo esto ahora? Parecía que estaba particularmente determinado para secuestrar a Nana Chan ¿Pero por qué? ¿Porque es una buena forma de escapar? Si es el auténtico culpable tiene que saber los peligros de venir a este mundo Si es el auténtico culpable tiene que tener el poder para meterse en las televisiones Lo cual tiene que tener el poder para tener una persona Imagino Es bastante fácil asumir hasta ahora O sea que tal vez no sea la primera vez que entra O sea que tal vez se pueda defender Incluso puede que haya otra tercera opción que no he dicho Pero vale No lo sé Pero si es el tal Puede que haya entrado de una televisión cerca del sitio del accidente Tal vez incluso la televisión en su camión Esto es nada nuevo Lo cual significa que la Nana Chan puede que esté en peligro Tenemos que apresurarnos Hubiéramos molado más venir dentro de dos días Que es lo peor que hubiera podido pasar Pero vamos Ah si es verdad Llevamos trajes ridículos Entonces esto ha sido en mitad de la mazmorra ¿Por qué sí? Vale Hemos tenido una conversación que era bastante fácil de Estaba casi implícito que iba a estar aquí en Amatame Yo había asumido que lo sabíamos ya Hielo No me acuerdo y no me acuerdo Electricidad Me vale Perrete Electrificales Buen chico Pero a eso no le afecta Ante la duda Mejidola ¿Cómo se llame? Mejidola on Cataplum Flum Flum Que poco quita Cojones Hay una mejor que Mejidola on A lo mejor es que hay una mejor He hecho jamón sin querer que voy a hacer Mejidola Ups Ha sido folla Pero me vale No viento para nadie ¿Verdad? Eh Si No sé cómo eres la más lenta ahora Es el traje Al momento ¿No le afecta a Bufu al otro? ¿Qué le afecta al mamarracho ese siquiera? ¿Sabes lo que te afecta? Esto te afecta A tomar por culo ya Se acabó la tontería Mano de Dios Y ahora pegarle a ese supongo Uh ¿Qué os afectaba? Hombre la electricidad me parece correcto Ese absorbe electricidad Hace montón Nunca venid Nunca apoyarme Y ahora ha venido Teddy Luego Ataque de la caballería Kanji Hace mucho que no vienes Vamos Buen trabajo Has tirado a todos Menos al que quería que tiraras Fantástico Viento Tengo viento Menos mal Garudine Cuando vienen los ataques de caballería Son como sus ataques Cuando están en el equipo De atacar después de ti Pero Que vienen con su vehículo Con los patines La bici O sus motos Pero básicamente el efecto Es el que hacen siempre De hecho Chie sigue matando de una Atropella al tío Y sale volando O sea que es El mismo que hacen siempre Pero con Moto De alguna forma No objetos Espero que no Pase nada Y ahora esto No No Esa no Cago en Cogió la carta Que no hace nada Quería coger a la persona Y descartar la otra Con la otra Con la otra Da igual Fallo de botón No pasa demasiado El caso es que tengo el souffle Y esa persona realmente No me importa mucho Perderla O no tenerla Un combate doble Es la mierda de las caras Estas me tocan las narices No les afecta Nada que tenga bueno Porque yo no tengo viento Y absorben electricidad Son un poco cansinas Estas combinaciones Ah me he girado la onda Os ha afectado a viento Vamos para allá Nanaka tampoco era tan hype Para tener una mazmorra Así esta mazmorra Realmente no es feliz Es bastante deprimente Es el cielo Porque está buscando A su madre muerta Que echa de menos Aunque no lo ha demostrado Tampoco demasiado Pero vale Débil cuerpo a cuerpo Débil al hielo No me digas más ¿Y tú débil a qué? Al fuego Me... No Al fuego No tengo persona de hielo Tengo un plan Nicolas Cage Me vale Están viniendo todo el mundo Que no está en el equipo Ataque caballería Con la moto Tohapi Buen trabajo Habéis vuelto a derribar A quien no hacía falta Pero ok No, sí Tal vez sí que hacía falta Pero hay dos Y Yuriko solo ataca uno A la vez Que le afecta Fuego Hielo No tengo hielo Chie ¿Cómo sé? ¿De cuándo has pasado A ser la última? Es que no lo comprendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persilla! ¡Tres más a ir! ¡Ajá! ¿Es nuestra oportunidad? ¡Ok! ¡Pero no hay nadie! ¡Y a la acción! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! Eso es mío Y esto también Y también Me vale Perfecto Lo mejor que me podía haber salido Subir técnica de nivel Aion Ray Se han convertido En impronunciable Y me recuperan SP Y que no viene mal nunca Aparte Jiraya Un nivel Para tener una técnica decente De uno contra uno Aunque no es la mano de Dios O sea que a quien le importa Y bien Bien todo Ahora tengo técnica Ligeramente mejor De estado alterado Con Con Nicolas Cage Y eso siempre Es bueno Le preguntes a quien le preguntes Porque es Nicolas Cage Y ya está El zorro puede venir Ataque de caballería Molaría Creo que no Nunca ha ocurrido Por lo menos Electricidad Y hielo Y Quiero probar impronunciable Quiero probar impronunciable ¿Qué hace? Daño a todos los enemigos Una o tres veces O sea que está bien Ataque a Nicolas Cage Yo en meteoritos Yo en meteoritos Le pega Otra vez Que le follen Y le he fallado siempre al mismo Te lo puedes tú de creer ¿Qué te afecta? Por mamarracho Nada más que esquivando Luz o oscuridad No pues voy a probar Oscuridad que tengo Para daros a los dos Perfecto Ha funcionado Mamudón Podrá hacer cosas Al fin Y creo que estos trajes También cambian Las animaciones Porque por qué no Grimenhack Es nuevo Si no me ponlo de nuevo Pensaba que era otra vez Ganesa Que no hace más que salirme Eres nuevo No veo por qué no Esto ha sido un poco tontería Porque no iba a poder Hacer el combo nunca Pero bueno Nada bombasellos Tontería Grimenhack Es una de las personas De casi la mitad del juego Del Persona 3 Y ahora aquí es casi el final Es raro que me caen bien Eso es nuevo Eso es Para tíos Seguramente No sé Eso tendré que poner Yosuke Vale Tomi Como se llame No, sí Guay Armadura Uh Eso suena bien Pero antes Cúrame La muerte Está por ahí Haciendo cosas de la muerte Otra vez Los Relojes de arena Mirar Las debilidades Están tan repartidas Que me canso Que yo a meteoritos Y a tomar por culo Iré cuerpo a cuerpo Así no me voy a arriesgar Demasiado ¿Alguien le afecta viento Por hacer algo con este? No Nadie ¿Para qué? Aún así Hazmar a Judín No tienes nada más Bueno Tampoco valió Para nada Y Ham No Mejidola ¿Qué pasa esta? Para no pensar Anteluda Mejidola ¿Te quieres morir? Cansaliebres Gracias Ah no Chirin Si es una misma pose De siempre Por aquí no Por aquí tal vez La muerte sigue por ahí Inquietando Pero Siguiente piso Vale Me gustaría ver Que hay en el otro Camino Porque este piso Parece un poco Predispuesto Parece Uh Este cofre va a ser bueno Sin duda Este cofre Me atrevería a decir Que va a ser Un momento Es cofre dorado La muerte no sale En cofres dorados Pues que cofre Me queda por ver Viento y electricidad Lluvia de meteoritos Tengo que curarme la vida Esto es muy arriesgado Que pierdo bastante vida Con la lluvia de los cojones Viento Maravilloso Ah Por él Buen trabajo equipo Darme los sufles No subiré de nivel Me dan al kinky otra vez Que se lo tuve Durante una temporada Farmeando Darme agilidad Quiero ser el primero En atacar Maldita sea Si pudiera Aunque con Nicolas Cage Sé que me sale Ok No Otro Me han dado Tres trajes de esto No me lo puedo creer Vamos al siguiente piso Tres trajes de esto 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 ¡Gracias!